Hola, ¿cómo están paisanos de YouTube? Espero que estén todo bien. En el video de hoy, y como habíamos quedado en el video anterior de la seguridad privada y las experiencias, va a salir más videos de este tipo, de Storytime, se llama. Así que esta vez les voy a contar experiencias con psicólogos. Así que todos los que tengan alguna vez, hayan recurrido a uno de estos profesionales, déjenme su experiencia, tan sea buena o mala, que la vamos a estar compartiendo en un próximo video. Bueno, yo fui la única vez que me tocó ir al psicólogo porque sufría de problemas de insomnio y ataques de pánico. Eso fue en el año 2012. Como no podía dormir, básicamente eso, porque después los ataques de pánico se me curaron solo, me tocó ir primero a la hora social. Después de la hora social, me asignaron un psicólogo que quedaba más cerca de mi casa. Yo en vez de buscar cuánta reputación tenía el psicólogo, busqué el que más cerca quedaba de casa. Y bueno, me tocaba el morón, así que voy a la primera consulta. Y yo a viajar auto en una cochera y veo que tarda, tarda en atenderme. Veo que pasa para la cocina y que no sale. Y tarda, tarda y pasa media hora. Y después de una media hora sale y me dice, bueno, me nombra, adelante. Y no, él directamente me dice, no, estaba haciendo tiempo en la cocina hasta que, porque no venía el paciente anterior a vos. Y bueno, ahí ya me cayó mal de entrada el tipo. Porque yo estaba pagando horas de estacionamiento. Y bueno, me podía hacer la gentileza de atenderme, no esperar hasta el último minuto de la hora. Después, obviamente desconocía su propia letra. Tenía el turno con el horario. Esa fue la segunda vez que fui. Tenía el turno con el horario. Y el tipo decía, que es rara que esta sea mi letra. Era su letra. Desconocía su propia letra. Así, esa fue la primera experiencia. Después, bueno, toda la misma de siempre. Te preguntan si escuchás voces, si tenés algún otro problema. El problema era de insomnio. Entonces, bueno, ya no me gustó de entrada. No iba a ir más. Así que bueno, después el problema del tema del insomnio me lo traté con otro, con la parte psiquiátrica. Porque eso es el que te puede recetar medicación. Porque los psicólogos solamente están para la parte terapéutica, cognitivo-conductual y toda esa cosa, toda esa parte psicológica. Y otra cosa que yo noto que no me gustan los psicólogos, en el caso que siempre me ha tocado, es que te citan al familiar tuyo aparte. Como que vos no podés escuchar lo que le preguntan al familiar. Yo no sé, la verdad, si hay algún psicólogo que está viendo este video y me puede explicar cuál es el porqué de citar al familiar aparte. En mi caso no me gusta. Pero bueno, a todo esto al familiar mío le preguntaron cómo era en casa, si tenía amigos. Y todas esas cosas que, por un problema de insomnio, es totalmente absurdo. Después de ahí me seguí atendiendo la parte psiquiátrica con medicación. Y bueno, han pasado, no sé, tres años y bueno, la medicación ya no me hacía efecto. Así que me dijeron, ¿por qué no vas a ver un psicólogo de vuelta? A ver si lo tuyo es más psicológico. Y bueno, caí en otra que no era por la obra social. Pero bueno, me atiende en su consultorio privado, acá en Palomar. Y ya le cayó mal que yo sea autónomo. Que quiera aspirar a ser, no mi propio jefe, porque eso suena a estafa piramidal. Que no quiera seguir la rutina básica. Esa tipa tenía en la mente el chip en la cabeza de levantarme todos los días a las 8 de la mañana. Subirme al tren, subirme al colectivo, llegar al laburo, trabajar 8 horas, volver a casa, tomarme dos semanas de vacaciones al año. Y así durante 40 años hasta después jubilarme a los 65. Yo no me gusta esa vida, nunca me gustó. Y en esa época no era el problema ese solo, sino que yo no podía mantener un horario de laburo. Porque, ¿qué pasa? Yo me tomaba la medicación que no me hacía efecto, como les conté anteriormente. Y me dormía hasta conduciendo, era muy peligroso. Entonces yo le decía a la psicóloga, le digo, yo no puedo mantener una relación laboral porque no duermo a la noche. Y me da el insomnio, me da el sueño a la mañana. Y ella me dice, bueno, te voy a tener que dar un certificado de discapacidad. Así de muy mala forma. Entonces ya me dio bronca y bueno, fui tres sesiones nomás. Ahí nos cuentan 8 horas, a las 8. Son las 8 de la noche. Ya para que sepan que este cuando canta despierta todo el barrio. Y todos los proyectos que yo les decía que quería hacer, porque yo soy muy emprendedor. Laburé solamente tres meses en relación de dependencia y me fui por el tema del insomnio. Y siempre me gustó hacer cosas autónomas por mi cuenta. Laburar, no tener a alguien... Ok, y también me vuelvo a la frase de las estafas piramidales que dice, no quiero ser tu propio jefe. Bueno, a mí no me gusta tener jefe, pero no por el hecho del jefe en sí. Sino porque me gusta ser autónomo, ocurrirme, vivir de las cosas que se me ocurren hacer. De los proyectos. Y bueno, todos los proyectos que yo tenía me los tiraba abajo de una forma terrible. Que yo me iba angustiado en la sesión de psicología y poesía. Me siento una mierda la verdad. Le digo, vengo acá, supuestamente a ayudarme por el tema del insomnio. Y me voy bajoneado porque no soy nada para ella. Y bueno, no fui más. Y la tercera psicóloga que fui, no fue por el tema, porque después se me arregló el tema del insomnio. Y puedo ahora laburar de la mejor forma posible. Y la tercera, la última psicóloga, fue porque fui a una entrevista laboral en una empresa multinacional. De esas que no conoce nadie, pero que son multinacionales, en fin. Y bueno, como no quedé en la entrevista laboral, me dice la psicóloga de la empresa, la que estaba encargada de recursos humanos. Me dice, ¿por qué no te tomas una sesión conmigo? Bueno, voy a la casa, me atiende en el departamento de ella. Y veo, ya lo primero cuando me siento, dice, algo en vos está mal. ¿Te gustan los hombres? Dice, ¿te gustan los travestis? Y ya ahí me pareció raro. Pero bueno, le seguí el juego. Le digo, no, le digo, la verdad que no, le digo, me gustan las mujeres. Y dice, ¿tenés Tinder? Dice, y le digo, sí, tengo. En esa época tenía. Bueno, dice, mostrame todas las conversaciones que tenés de Tinder. Bueno, ahí la remé para que no viera todo mi celular. Y dice, bueno, vos te tenés que descargar todas esas aplicaciones, buscar pareja, decir que sos soltero, que vivís solo. Mirá, vivir solo. Esa mente de la psicóloga que te independice a los 21 años. Sin experiencia en un país con una inflación de la puta madre. Pero bueno, en fin, tenía esa mentalidad la tipa. Y me empezó a hinchar las pelotas por ese lado. Perdón por el vocabulario. Por ese lado, por buscar pareja. Después me decía que seguía viendo algo raro a mí, que le cuente todo, que deje la medicación que estoy tomando, que no me servía para nada. Bien profesional, ¿eh? Y me decía, a todo esto también me tiraba abajo que era autónomo y que era el que inauguraba por mi cuenta. Y me decía que ella al hijo lo criaba, que era también mi problema. A mí me habían criado mal. Dice, porque a su hijo, dice, cualquier cosa que hace, dice, mi hijo no va a sufrir bullying. Dice, cualquier cosa que hace, por ejemplo, le digo, anda a calentar la mamadera. Dice, ya a los 4 o 5 años, dice, lo mando solo a calentar la mamadera. Y digo, y si la calienta mal, si se quema, dice, bueno, así va a aprender. Tenía una forma de ver rara. Y bueno, me hinchó las bolas por la sexualidad. Me preguntó cómo era teniendo relaciones. Me refregaba sus logros. Que ella era, había entrado en una multinacional que después subió de escalafón. Y bueno, dice, yo me empiezo a hablar que me gustan las armas, que tengo armas. Y bueno, cuando me meto, camisa de once varas, me meto en el tema de las armas. ¿Para qué? Me dice, no, vos no podés tener armas, sos peligroso. Y yo venía por un problema de insomnio. Era insomnio nomás. No soy loco. No tengo trastornos psicológicos, trastornos psiquiátricos. Lo único que me cuesta es dormir a la noche. Esa fue toda la experiencia. Quiero que me cuenten sus experiencias con los psicólogos. Cuenten todas las experiencias, ya sea buena o mala. Yo voy a hacer un video, el segundo video que me hice, el de seguridad. Que vieron que lancé otro. Bueno, con el perdón de la palabra lanzar, voy a lanzar un segundo video de esto. Y voy a comentar todas sus experiencias con los psicólogos. No hace falta decir, no, hombre, nada. A este WhatsApp que dejo a continuación, mandan sus experiencias, que las voy a estar leyendo. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esto de Storytime. Es un formato nuevo. Y bueno, nos reencontramos en un próximo video. Compartir y suscribirse al canal. Chau, chau. 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 Gracias.